¿Cuánto forma verás esas opciones? Otra de las cosas que yo normalmente amo, que la plataforma te da, es guardarlo. ¿Qué pasa cuando yo lo guardo? Cuando yo guardo a Raquel como un posible cliente, yo empiezo a traquear todo lo que Raquel está haciendo en ClickHead. Si Raquel es mi cliente, y Raquel cambia de empresa, la plataforma va a decir, oye, Raquel se fue a Liverpool. En su lugar se quedó con la niña y el gasto. Esto es lo que yo creo.